Resumen del vídeo. La sociedad francesa en 1789 estaba dividida en distintos grupos sociales y no todos tenían los mismos derechos y las mismas oportunidades. El tercer estado era el estamento más bajo y lo conformaban principalmente burgueses y campesinos. Ellos a su vez también tenían distintas condiciones de vida. Los burgueses tenían poder económico pero no político, mientras que los campesinos sólo tenían obligaciones y atravesaban una situación de profunda crisis y miseria. Es por esto que durante la revolución francesa cada grupo luchó por sus propios intereses, es decir, reclamaban lo que les faltaba y esa búsqueda representó para ellos la libertad. Durante las invasiones inglesas entre 1806 y 1807 quienes debían defender el territorio eran los españoles, pero en lugar de cumplir con su función huyeron y las tropas inglesas tomaron Buenos Aires. Quienes lucharon para que se retiren fueron hombres y mujeres criollos con ayuda de otros grupos sociales, sectores populares. Al lograr expulsarlos comenzaron a pensar en el poder que podían llegar a tener si se formaban y organizaban y esto fue muy importante en la creación de las milicias criollas que participaron de la revolución de mayo ocurrida tres años después, en 1810. Esas milicias y gran parte de los criollos que ya estaban en desacuerdo con las decisiones tomadas por los reyes de España, reformas borbónicas, decidieron crear un gobierno propio ya que el rey de España, Fernando VII, estaba prisionero. Fue así que el 25 de mayo de 1810 tuvo lugar la formación de la primera junta. Entre 1810 y 1816 algunos grupos pensaban en continuar autogobernándose solo hasta que el rey español recuperara su libertad, mientras que otros pensaban que ya era momento de cortar de forma definitiva con la dominación española. Esto llevó a numerosos combates entre realistas, defensores de continuar obedeciendo España y revolucionarios, defensores de la independencia. Finalmente, el 9 de julio de 1816, reunidos en el Congreso de Tucumán, se firmó el acta de independencia que representaba la ruptura definitiva con España.